A poco más de un año del inicio de la pandemia en México, realizamos una investigación para conocer cómo los mexicanos hemos enfrentado hasta el día de hoy la pandemia, así como los diferentes estragos que está atraído en la economía de nuestras familias. Primero, le preguntamos a nuestros entrevistados cómo consideran que ha sido el manejo de la pandemia en nuestro país por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el 54% tienen una opinión positiva del manejo de la pandemia por parte del gobierno federal, frente a un 23% que dice que ha sido muy negativa. También preguntamos a nuestros entrevistados si usted o un amigo o familiar han perdido su empleo a causa del COVID-19 y el 47% nos dice que sí, frente a un 43% que dice que todavía conserva su trabajo. Según cifras extraoficiales, aproximadamente se han perdido 12 millones de empleos en nuestro país, aunque de acuerdo a cifras oficiales del presidente Andrés Manuel López Obrador, las pérdidas han sido mucho menores y la recuperación de los mismos ha sido gradualmente positiva. Otra de las preguntas que realizamos a nuestros entrevistados no sé si usted o algún familiar han padecido recortes a su salario a causa de la pandemia y el 49% dice que sí, seguido de un 37% que dice que no han padecido recortes. También preguntamos a nuestros entrevistados si consideran que el gobierno del presidente ha apoyado a la economía de las familias mexicanas para afrontar esta pandemia y el 53% dice que sí. Un 33% también nos dice que el gobierno del presidente Andrés Manuel no ha apoyado a las familias mexicanas. Y esta es la información más relevante acerca de la pandemia en México. Gracias y hasta la próxima.